Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas Arte y Cultura, Guayas, Ecuador Lo hermoso de estos espacios es que permiten precisamente a los chicos conectarse con esa parte creativa, esencial y vital que nos compone como seres humanos en relación con nuestro entorno, con nuestra vida Permiten el crecimiento y el desarrollo cultural de los niños Es interesante que la Casa de la Cultura siga desarrollando estos cursos son productivos, los chicos muestran su talento en diversas formas artísticas Me parece que este tipo de programa es muy importante sobre todo ahora en estos tiempos de inseguridad, de violencia donde los niños tengan un espacio para poder desarrollarse en cuanto a su formación integral Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas Arte y Cultura, Guayas, Ecuador Hasta la próxima CC por Antarctica Films Argentina